Ahí mismo en Chiapas un juez de control vinculó a proceso a 74 de los 95 normalistas, recordará usted estos normalistas que fueron detenidos el pasado 18 de mayo porque tomaron estas casetas, sin embargo, estas 74 mujeres van a enfrentar su proceso en libertad, por lo que la tarde de ayer abandonaron el penal de Sintalapa. Los otros 19 normalistas, varones, continúan detenidos a la espera de que el juez defina su situación legal, su situación jurídica. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Edgar Ené, el extitular de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, esto por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en agravio de la sociedad ocurrido en 2018. Edgar, quien recientemente fue extraditado desde España, está acusado del desvío de más de 48 millones de pesos que estaban destinados a la reconstrucción de viviendas por el sismo de septiembre de 2017.